¡Muy buenas chicos! ¿Qué tal? Soy RRIVENGEKILLER y hoy estamos aquí para jugar un combatazo temático. Vamos a estar utilizando Pokémon que tengan formas y sui. ¿Por qué? Porque nos encanta el Peti Sui. El equipo es extremadamente flojo, pero flojo de verdad, o sea... Es un equipardo que lo cierto es que mucho, mucho, mucho no me gusta, no podemos sacar rocas, tampoco podemos meterlas y si no puedes meter ni sacar mucho no lo vas a disfrutar sin haberlo deseado. Me ha salido un pareado y nos ha tocado un por encima contra de clan, que no sé de qué clase de clan es, a lo mejor es de Santa Justa Clan, de los Serrano. ¡Pues me la agarras con la mano, cabrón! Bueno, bueno, primero que termine el combate, luego ya veo lo cagarro, porque ahora mismo le voy a dar... Cagarro, por cierto. Le voy a dar a finalizar, voy a analizar ese pedazo de equipo Pokémon que lleva mi rival, pero lo que estoy agarrando, y no precisamente con la mano, es el regaliz que tiene Lionel aquí para darme. Que tiene ahí una pequeña lombriz, y yo, bueno, pues digamos que Afrodita está disfrutando de un paseo por la playa, y bueno... Sí, sí, coerecto, nunca mejor dicho, entra Tarner. Tarner, que yo sepa en el mundo Pokémon, es el diseñador de las últimas generaciones, me parece. No sé si diseñó a Kyuren o no, sin haberlo deseado, me ha vuelto a salir otro baneado, porque estamos loquísimos, pero bueno, aquí está Kyuren, chicos. Pokémon recientemente baneado, Kyuren, digo, recientemente hace tres semanitas o así. Giratina, Pokémon baneado. Lugia, Pokémon baneado. Resiran, Pokémon baneado. En todo caso, Celestol y también el Toxtricity no están baneados, ¿vale? El resto sí que lo están. Yo no me he fío de Tarner, así que nada. También puede ser Tina Tarner, oye. Y yo aquí no le hago ascos a nadie, puede ser Tina Tarner perfectamente. Vamos a hacer el Lira y Beltal, porque somos Scarf. Ya sabemos que él no lo es, de lo contrario son 317 de velocidad por 284 para Mua. Y le voy a meter... Le voy a meter ahí hijo de Perilla, sí, le voy a meter ahí hijo de Perilla, porque lo mismo me va a atacar, si lo dejo en el campo de batalla, me va a atacar con hielo y el Cubatilla se lo vamos a preparar. Y oye, por si acaso va a ser atacante físico, danza dragón y tal, pues viene con mundo gélido. Tócate los cojones. Pero ¿quién usa Kyuren con mundo gélido? O sea, yo no entiendo. Switch, yo no entiendo ni mucho, chicos. Yo no entiendo nada. Pero lo único que sé es que voy a tirar... Espera, 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 déjame analizar aquí la situación. Choney, no sabría quién me puede con un tear. En todo caso, voy a alardearme de tener un pedazo de Pokémon como Arcanine. Y entra la alejía barredora. ¡Tiene presión! ¡Hostias, tiene presión tú! No tiene compensation. No tiene compensation. Le disminuimos el ataque especialito, güey. Y entramos con la lefosa. ¿Por qué se llama lefosa? Porque participa en los bucaques de torbe, ¿vale? Por eso tiene la habilidad baba. Y por eso le están cayendo ahí de la boca cosas que vosotros pensáis que es X, pero no es X. Es Y. Luego juntas X, Y. Y te salen cosas... Bueno, te salen cosas. Por cierto, no me esperaba el dios del mar con Hidrobomba. Sinceramente, no me lo esperaba para nada. Yo voy con el rayito. Rayito. Rayito hielo contra GGN. GG. Perfecto. Perfecto. Sospechaba que podía entrar Giratina. Eso sí, para bajar a Giratina... Me las voy a ver y a desear también te lo doy. ¡Dios! ¡Insensatos! ¡Alteraron el orden natural de las cosas! ¡Oh! 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 ¡Uy! ¡Chicos! ¡Chicos, espera! ¡He congelado de primer turno de rayo hielo! ¡He congelado de primer turno de rayo hielo, señor! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Pero nada! O sea... ¿Qué cojones acaba de pasar aquí? O sea... Vale. Maravilloso. Se puede descongelar. Evidentemente, por cierto, está congelado, pero me está mirando con cara de mala hostia. Mira, mira, mira. Está ahí tieso. Está más tieso que Messi en un partido importante, pero aún así me está mirando con cara de frustración. ¡Hijo de la gran perra! Tiene... ¿Cómo que hierba? Ah, vale, vale, vale. Hostia, ¿cómo que hierba blanca? Espera, 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 espera. Un momento. Que fumes hierba me sirve, pero ¿por qué la hierba es blanca? ¡Ojito! Retira a GGN y entra Blast, que va a ser... Hostia, pues pensé que era res, que eran tú. Porque Blast yo lo asocio con fuego, sinceramente, pero... Espera, ¿qué cojones? ¿Por qué entra Blast? ¿Blast oís? ¿Pick noise? ¿Por qué entra Blast? No entiendo nada. Va a tener terremoto. ¿Qué cojones? Espérate, espérate, espérate. Porque, no sé, que entre Blast me llama poderosamente la tenchón. Así que voy a ir con bravísimo Fernando, bravísimo, nuestro queridísimo Braviary. ¿Por qué? Porque sospecho un terremoto. Es que no sé, que lo contrario... Pobriño, tío. Pobriño, es que... Lo siento, tío, lo siento, de verdad, lo siento, tío. Lo siento... Siento viajar al futuro, tío, de verdad. Yo a veces no puedo parar el tiempo. A veces sí. Y no sé qué está pasando, pinche güey. I don't know, bro. Está menos uno en ataque especial. Lo va a retirar. Vamos a volver a ganar el momento. Y entra Fire Kick. Esto sí, patada fogosa. Patada calentita. Oye, te voy a decir una cosa. El chaval lleva sus Pokémon con habilidades de mierda. Pero es que el chaval controla. O sea, puede pensar, no, es el clásico Uber Noob. Un Uber Noob te lleva Pokémon legendario. Bueno, Pokémon legendarios no. Pokémon baneados. No competitivos, pero no por habilidades. Sino no competitivos en nada. No llevan repartición de... Bueno, no llevan nada. Absolutamente nada. Pero... Este señor se ve que sí. Y se ve que está cambiando todo el rato. O sea, todo el rato está intentando ganarme el momentum y tal. Solo que se la estoy liando. Se la estoy liando muchardo. Aunque claro, acabo de pensar que ahora la liada es mía. Porque no quería haber metido... O sea, me he liado aquí a hablar y no quería haber metido a este Pokémon. ¡95 de potencia! Los dos son neutros. Me va... ¡Hostia, soy más rápido! Eh, retiro lo dicho, la verdad. Retiro lo dicho. Solo jodería que con un 10% llegase a envenenar también de esto. Y utiliza el Pulcho Dragón. Y Pulcho Dragón. Ay, 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 ay. Fíjate. Vale, ya decía yo. Iba a decir, es que soy un defensivo especial increíblemente apasionante. Y no me puedo... O sea, no me creo. No me creo la hostia que me acaba de dar. Pues correcto. Me acaba de dar un hostio criminal. Y esto es un problema, eh. Esto es un puto problema. Qué bien quedase congelado, tío. Por una vez que no lo veo en mi equipo, tío. Es que la verdad es que es de puta madre. Pero, a ver, en teoría estoy occiso. Pero, en teoría, estoy más muerto. Hostias. ¿Sparcoy? ¡Sparcoy! ¿Sparcoy o Spar Mañana? Hostia, menuda... Menuda afunada merezco por esta... Por esta basura, tú. Bueno, espero que... Si hay alguien nuevo entienda que el humor del canal es un humor de mierda. De hecho, es un humor sin H, inclusive. Y hacemos el subnormal profundo. Día y noche, noche y día. O sea, mis más sinceras disculpas desde el segundo uno, ¿vale? Estruendo. El tío procede de la casa de la suegra. Estruendo. Que no hace nada. No tiene spray bucal tampoco. No tiene nada. Pero lo que sí tiene... Hostia, es verdad que tenía el odo negro. Se había recuperado. Ay, 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 ay. Que estoy a dormir. Pues le voy a meter un lanzallamas. Por si acaso lo retira. Porque el tío no para de retirar en el momento que ve que no me hace nada. Pues ahora sí, bomba lodo. 30% de envenenar. 30% de envenenar. Y no envenena. Lanza llamas. 10% de quemar. Golpe cítrico. 4% ¡Quemamos 10%! ¡Pero qué locura es esta! ¡Por Dios! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¡Espérate! ¡Espérate! O sea... He congelado del... ¡Oh, oh, oh! Eh... ¿Qué? 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 Me puedo creer lo que está pasando, güey. Y va a entrar la lejía dándolo todo. Estoy alucinando de una manera que no tiene parangón. Madre mía, o sea... Chicos, esto no me ha pasado en la vida, ¿vale? Normalmente es justo todo lo contrario. Cuando digo normalmente no es que una vez... No, es que siempre, o sea... Siempre es todo lo contrario. Y... Y que ahora mismo esté pasando esto... Es que me parece... Me parece espectacular. Me parece espectacular. No creo que me ataque con hidrobomba. Si me ataca con hidrobomba me voy a comer los mocardos, la verdad, sinceramente. Pero bueno, tengo la... Hostia, que toca lo que no debía, tú. Un momento. Vale, perfecto. ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¡Ataque a Erius Lugia! Pues me voy a quedar. Yo me voy a quedar a recibir el ataque aéreo. Me da suda. Me da suda. Todo me da suda. Ataque aéreo. Está menos uno. Me da igual. Hostia puta. ¡Hostia puta! No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Me retrocede que no sé cuánto es. Y me mete crítico que es otro 4% después de haber metido un crítico con Residran. Después de haber metido yo un crítico de lanzallamas y quemar de lanzallamas y congelar de rayo hielo. Acierta al hidrobomba que evidentemente no me va ni a matar. O sea, es una pinche locura. Chicos, ¿qué está pasando? Utiliza Premonichon. 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 Ay, 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 ay. Paraliza, paraliza, paraliza. ¡No! Hemos roto, no. Hemos roto la magia, chicos. La magia del corte inglés la hemos roto. ¿Por qué tiene ataque aéreo, tío? Está a menos uno. Es que no me lo puedo creer porque ataque aéreo va por la física, tío. ¿Qué está pasando en este combate? ¿Por qué lo retiras? ¿Por qué lo retiras si entra Firekick? De nuevo al campo de batalla. O sea, este tío ya con los cambios ya sí que me ha perdido por completo porque no tienen lógica, ni orden, ni concierto. Vamos con el rayito. El dragón resiste los tipos elementales y la electricidad. Es decir, planta fuego. Pero ten cuidado que le plantas fuego. Planta fuego. Antes no era yo. Bueno, no entiendo nada. Y el agüita. En fin. Pulso y co-dragón. Con lo cual el Premonichon no le va a caer a nadie. El Premonichoni no le va a caer absolutamente a nadie. Necesito saber quién es más rápido. 101. Y Arcanine tiene 115. Vale. Con lo cual en teoría me puedo recuperar con Arcanine. Que es justo lo que voy a tratar de hacer. Recuperarme con Arcanine. Porque si antes le gané el Speed Tie. Asumo que tenemos la misma velocidad. Y Arcanine es más rápido que Gudra. Pues lógicamente tendré priorité. ¿No? Digo yo. Digo yo. O sea, priorité. Digo yo que me adelantaré y usaré el Sol Matinal. Ojito al crítico. Ojito al crítico. Me adelanto. Aquí paz y después padilla. Y después gloria, chicos. Gloria Gaynor. Vamos allá. No recuperamos. Quedamos a 140. Pulso Drago Naco. Que claro, lo malo. Claro. No me sirve. No me sirve, chicos. Entonces. Le voy a atacar lo más fuerte que pueda. Le voy a atacar con Extreme Speed. Para que ahora meta. Sí, perfecto. Ahora meto a Braviary. Y nada. Le meto una hostia y a mano abierta. Y ya estaría. O sea, en principio no debería haber problema. Por cierto. Me acaba de hacer enfado. Me acaba. Me acaba de hacer enfado, chicos. Estoy por jugarme la Colar Luchuzos. Y fallar, por supuesto. Y fallar. Porque que yo falle. Pues lo más común de la historia. ¿No? Entonces tampoco. Tampoco que pase demasiado. Presión de cabeza. Zorrita. Por cierto. ¿Cuántos Pokémon con presión hay aquí? O sea. Han salido 14 Pokémon con presión. Pero bueno. Al final vamos a entrar en depresión. La depresión del 29. ¿Qué está pasando, güey? Chucitos. Chucitos. ¿Qué acertamos? Bueno, yo necesito hacer una partijara aquí, eh. Cuidado. Y Fire Key. ¡Le metemos crítico! Y creo que lo hubiéramos retrocedido. Estoy completamente convencido que lo hubiéramos retrocedido. ¿Cómo han caído 5 críticos en un solo combate? No, ¿cuántos van? Creo que van 5 críticos. O sea, no tiene sen... No, no, no tiene. No tiene, no tiene. No tiene puto sentido esto, tío. Me da un poquito de miedo que me caiga encima. Así que le voy a meter a... Que sí, que tengo las as. Pero no pasa nada. No pasa nada. Dije yo, hostia, pero había metido a Zoroark, tío. Había metido a Zoroark. Girobola. Hostia, girobola, tío. Pues cuidado al girobola. Porque esto sí que es un giro de los acontecimientos. Podemos hacer el maquinachoni. Maquinachoni. Puede sacrificar también por ahí. Pero en fin, voy con lanzallamas. No pasa nada. Es físico, por cierto. Celestila es físico. Algo que... A ver, un poquito, un poquito sí que me deja loco. Pero en fin. Oye, a mí es un detalle, ¿no? De Celestila. ¡Lanzallamas! ¡Qué malo, qué malo, qué malo, qué malo! ¡No lo quemamos, drenadoras! Uf. Uf. Terremoto. Girobolas. Drenadoras. Protechoni. Tendrá Protechoni, chicos. Nos la jugamos. Vamos a hacer un maquinación al camp. O sea, previendo el... Ah, no, no, no. Que si sacamos a más Pokémon. Sí, total, ¿qué más da? Venga, vamos, 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 vamos. No sabemos si va a tener protección o no. Sabemos ya tres movimientos de Celestol, pero no sabemos el cuarto. Y tampoco me la voy a jugar porque lo mismo lo retiraba. Exactamente. Lo mismo lo retira. Y entra Tina Turner. Lo retira Turner. Joder, de verdad, como hay alguien nuevo va a flipar con el humor, tío. Menudo humor que tenemos aquí. Nuestro humor provoca tumor, inclusive. Pero, en fin, no le sacamos una verga, sinceramente. O sea, hemos comido polla ahora mismo. Pero bueno, lo que hay. Y nada. Pulso noche, bomba lodo. Es que pulso noche puede fallar. De hecho, puede fallar bastante. Un 5% para mí es una auténtica barbarie. Así que nada, le voy a colar el bomba lodo para ver si envenenamos. Que es un 30%. Esto ya es por los loles, tío. Ojito. 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 Yo no me creo en esto. Yo, de verdad. Yo, de verdad, no me creo. No, no, no. Es que esto no es real, tío. Es que esto no es real, tío. Esto no es real. Me encanta esta mierda, tío. Vamos al lío, güey. Nos vamos a encerrar, por ejemplo. Por cierto, están todos los estados envenenado, quemado, congelado, debilitado. Y faltaba el dormido y el paralizado. Madre de amor hermoso, tío. Madre de amor hermoso, tío. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Pajarito asado contra Tina Tarder. Y este es de los combates más entretenidos que he jugado en mi puta vida, tío. Qué pedazo de batalla, loco. Qué pedazo de batalla. Vamos a ver a quién me cuela ahora. Porque es que al final... El tío está en la verga, pero el tío está. O sea... Quiero decir, da igual en la verga que esté, porque el tío está vivo. Y mientras esté vivo... Como no me lo cargue, vamos a tener un problemita, ¿eh? Y yo no sé si me voy a cargar a Lugia de esto, sinceramente. O sea... Bueno, si lo hace Dinamax... Pues evidentemente Nox. Nox no lo vamos a cargar. Pero no va a... Hostia, sí pasa. Sí, sí pasa. Sí, sí pasa. Sí pasa que voy a tener que tirar yo de Dinamax. Porque va a hacer el Maxi Ciclón, probablemente. Si no, nada. Entraba Weavile y Weavile le comía un poco los mocos. Pero claro, si me hace Maxi Ciclón ya es más rápido que Weavile, tío. No, no, Maxi Ciclón no, ¿eh? Maxi Ciclón no. Lugia, Maxi Ciclón no. Ay, 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 ay. Fui, aún así no sé yo, ¿eh? Maxi onda. Maxi onda que ni me mata al Maxi onda. O sea... Se ha montado aquí en la moto que le ha salido de la polla. Y nanay de la recochinay. O sea... No entiendo. Switch. Vamos con otro pajariño asado. Let's go, baby. Vamos, coño, vamos. Dale. Dale, 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 dale. No, no, dale, dale, dale. Que a mí me quedan tres Pokémon. Hay que dar dos y a ti te quedan más. Ojito, porque al final el combate se lo lleva él, ¿eh? Ojito, que el combate, por favor, muérete, muérete. ¡No! Me tenía que haber muerto para que no hiciera movimiento. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! ¡Mierda, mierda, 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 mierda! Y nada, queda... Gana él, gana él por tiempo, tío. Me toca los cojones, pero gana él por tiempo, de hecho. Gana él por tiempo. Me cago en todo, tío. Me cago en mi puta madre. Pues como no me da tiempo a otra cosa, tengo que meterle canto helado. Lo más rápido que pueda. Y que muera. Si no muere, GG. ¡Uh! Y ahora que me saque otro Pokémon. La idea es que me saque ya otro Pokémon, porque los tiene a todos en la verga, pero tiene más Pokémon que yo. Ese es el problema, que tiene tres. Yo tengo dos. Y gana el que tiene más Pokémon. Aunque tenga uno congelado, tenga uno a otros, a uno de vida, que son Celestila. Y el otro cabrón... ¡Sacalo, boludo! ¡Sacalo, boludo! ¡Perfecto, boludo! ¡Entra Blast! ¡Ois! ¡Ay! Y... ¡Venga, vamos! ¡Vamos a jugárnosla con chuzos, tío! Si acertamos el chuzos, ganamos. El tío no me ha hecho time stall, o sea... No sé si sabe o no cómo funciona esto, pero el tío no me ha hecho time stall. Nos llevamos el combate. Un combate que nos íbamos a llevar igual, a pesar de toda la suerte que ha habido para todo el mundo. La mía un poco más, porque hemos congelado. Y congelar, pues, imagínate, ¿no? Porque al final el envenenamiento fue una basura. Daba igual, un poquito. El envenenamiento daba muy igual. Porque estaba muerto igual de pájaro asado, etcétera, etcétera. Pero... ¡Hostias, eh! ¡Hostias! ¡Qué pedazo de batalla! ¡Derrotamos a TheClean! Que le quedaba Toxtricity a nada. Vida roja y quemado. O sea, daba igual. Ya estaba muerto con todos mis Pokémon. Y... ¡Espectacular! O sea, este combate ha sido espectacular. La carta de presentación. Como leyendas Pokémon Arceus, 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 Arceus... Sea la mitad espectacular. Que este combate vaya puto juegazo. Eso sí, esperanzas no tengo muchas. Por no decir que no tengo ninguna. Pero bueno, ahí estaremos, chavalotes. Pues... Espero que os hubiera molado este combativiri. Lo cierto es que ha sido increíblemente gracioso. Increíblemente entretenido. Y sobre todo, clásico del canal. Con un humor de mierda. Pero de mierda soberana, además. Con lo cual, creo que ha sido el combate perfecto, sinceramente. Ha sido una pinche locura. Espero que os hubiera molado. Tenéis abajo en la descripción de todas y cada una de mis redes sociales. Por si me queréis seguir, desde mi canal de... Plataforma volada de streaming alternativa. Pasando por mi servidor de la discordia. Mi propio twitter e instagram. Para que no os perdáis ningún video diario. Ni tampoco ningún directiviri. Gracias, como siempre, por acompañarme hasta el final. Os mando un saludito. Y un abrazo enorme a todos vosotros, cabronofros. Y cuando nos vemos... Cuando nos vemos... Después, el próximo video. Siempre y cuando así lo deseéis. Hasta otra, coño.